El Proyecto Matadero es un proyecto integral de desarrollo artístico y cultural que trabaja el cambio social. Buscamos la transformación de la sociedad a través del arte y de la cultura. El Proyecto Matadero sobre todo son tres enfoques. Uno, el espacio, 3.000 metros cuadrados de posibilidades y potencialidades. Otro, el equipo humano, un equipo de unas 18 personas en el equipo operativo, pero unas 60 personas involucradas en los distintos colectivos. Y luego el capital simbólico. El capital simbólico son unos principios de trabajo que tienen que ver con innovación, investigación, experimentación, rigor conceptual y formal, intercambio, integración e interculturalidad. Los últimos años, las áreas creativas del Matadero han ido desarrollando unidades productivas integradas o asociadas para ofrecer servicios creativos a la sociedad. Así, la Fundación Imagen realiza investigación, gestión y acción en lo cultural y patrimonial. PI, productora independiente junto al área audiovisual, ofrece servicios de producción profesional en audiovisual y musical, con estudio de grabación propio. La Mosquita Muerta ofrece propuestas gastronómicas y culturales variadas. Comunica ofrece estrategias de comunicación estratégica, diseño gráfico, sitios web, nuevos medios y redes y relaciones con prensa. Prana, las residencias artísticas, cuentan con espacios para hospedaje, enfocados a estancias cortas o procesos creativos de mayor duración. Y así, las áreas de artes escénicas, artes visuales y fotografía, letras y literatura, van consolidando poco a poco ofertas integradas que relacionan arte con desarrollo social. Contamos con un espacio privilegiado, es este antiguo matadero, que hoy en día se ha convertido en toda una pequeña ciudad de las artes, con las plazas incluidas, como el escenario al aire libre, que nos permite tener conciertos muy distintos, la nave central, como para unas 200 personas, muchos espacios de trabajo, programas de desarrollo como talleres para niños, un taller de libre expresión y educación medioambiental. Junto a eso, pues tenemos espacios de oficina, muchos lugares pequeños para crear y llevar adelante experimentaciones variadas. En el tiempo, en estos 12 años, hemos ido formando una comunidad. Somos distintos colectivos, colectivos de parkour, de breakdance, de fotografía, de danza contemporánea, teatro contemporáneo, y luego tenemos colectivos como las mujeres que hacen mosaiquismo, se llaman Cusca, y el colectivo del equipo operativo del matadero que hacemos gestión cultural. Dentro de esa comunidad matadero está TAU, Taller de Acupuntura Urbana. Es un grupo multidisciplinar de identidad variable que se forma entre profesores de arquitectura y también estudiantes de últimos años que hacemos intervenciones en la ciudad. Hemos hecho hasta este punto como tres intervenciones de resignificación de los espacios públicos, mezclando arte, mosaiquismo, mezclando también utilización de artes urbanas. Estas acciones resignificadoras del espacio público han sido hechas en la plazuela del Granado, donde estamos contando la historia de la ciudad de Cochabamba a través de sus personajes principales. También hemos trabajado en el pasaje San Rafael o Callejón del Diablo, con una intervención que pone en valor el genio creativo femenino de Latinoamérica. Y también aquí delante, en la plaza de los arrieros, es la antesala del proyecto matadero. Tenemos otro proyecto muy bonito en la calle Ollantay, trabajado con los distintos colectivos de arte urbano. Lo que intentamos es trabajar juntos de forma interactiva y sinérgica para realmente hacer proyectos que incidan en la sociedad, a través de distintos mecanismos creativos que construimos con una inteligencia colectiva y con un trabajo colaborativo bien organizado. También estamos trabajando lo más intangible, muchas veces a través de redes, de articulaciones, como la pertenencia de Martadero a la red Tel Artes, que es una red que se forma un poquito por el impulso, que ya teníamos como cuatro CES, los centros culturales de la ciudad de Cochabamba, que trabajamos conjuntamente en agenda, en sistemas de comunicación, en sistemas de formación, y que nos permitía no encontrarnos solitos y además potenciarnos sinérgicamente en el trabajo de gestión cultural. Y nos ayuda a compartir recursos, herramientas y ampliar todavía más esa inteligencia colectiva y ese trabajo colaborativo tan característico de Martadero. Durante el año hacemos muchas actividades distintas, como el Grito Rock, es un concierto también muy basado en economía colaborativa, que resignifica los temas, resignifica los espacios y permite un intercambio permanente. Son 400 ciudades y 40 países los que estamos involucrados en este proyecto. También tenemos la Bienal de Arte Urbano, con la cual se han hecho unos 60 murales por toda la ciudad. Tenemos el Panza de Oro, que es un encuentro literario. También hay workshops, por ejemplo, con la Universidad de Arquitectura de Berlín. Y hay muchos encuentros distintos que nos están ayudando a configurar un futuro deseable para Bolivia a través de las artes. El proyecto Martadero es un dispositivo de reflexión, de acción, para pensar futuros deseables, nuevas formas de vivir. Pensamos la economía colaborativa, la economía creativa, nuevos modos de organización, más asamblearios, donde podamos tomar las decisiones entre todos, que nos ayuden a entender también nuevas formas de configurar la sociedad y de darle vida a espacios como este, que los hay en todas las ciudades y muchas veces en un estado de abandono inadmisible. Tenemos que poner las cosas en función social. ¡Gracias!